Y Vilma Torre, presidente de la Asociación de Víctimas de Negligencia, informó que son 15 víctimas en Santa Cruz, 1.80 a nivel nacional y al menos 5.000 que no denuncian por miedo a la retardación de la justicia. Por ello exige al fiscal que se ponga en sus zapatos y den una celeridad en los casos de negligencia. Que es el vecino, el tío, no somos personas directas que hemos pasado negligencia médica. Acá tenemos, le pongo un ejemplo, de este médico brasilero que está matando a gente y ese trabaja a nivel nacional. Siendo que lo apoyan sedes, apoya el Ministerio de Salud, apoya la clínica Los Ángeles de tercer nivel que tiene 11 denuncias. Sigue matando a bolivianos y eso está permitiendo el gobierno, eso está permitiendo el gobierno. Porque con todas las redes que tiene a nivel nacional de salud no ponemos un alto. Así como hay buenos médicos, también hay malos médicos y grupos delincuenciales, se podría llamar, porque hay muertes, hay daños cerebrales irreversibles. ¿Cuántas víctimas, señora Avila? Estamos acá en Santa Cruz con 15 casos y a nivel nacional 80 casos, pero que son con denuncias. Y más de 5.000 se podría decir que se han apersonado a la asociación solo para decir, yo fui víctima de negligencia médica, pero no puedo poner una denuncia porque esto es cansador, es agotador. Vamos a apersonarnos ahora a la Fiscalía Distrital para poder hablar con nosotros y hacer un seguimiento de cada caso. Porque los médicos, los fiscales que hacen que prescriban nuestros casos y quieren la nada. Nosotros vamos a continuar como asociación a nivel nacional, vamos a continuar. Hemos estado hace 15 días en Tarija con el caso de la señora Berna de una clínica vascular, que ha entrado ella por una vesícula y ahorita está con un daño cerebral irreversible. ¿Qué acciones se vienen? A tomar sedes, tomar las fiscalías, es lo único que podemos hacer. Ahora hemos aprendido solo a bloquear, hemos aprendido y así nos están escuchando las autoridades. A que nos escuchen y se pongan en nuestros zapatos y sepan y entiendan el dolor que sentimos cada familiar. Cada familiar peregrinamos 2, 3, 4, 5 años y nos cansa. Y los médicos siguen trabajando. Hay mucha retardación de justicia. Y ya.